Un grupo de seis militares del ejército español se ha trasladado en la tarde-noche de este lunes a las Islas Chafarinas para llevar agua, comida, mantas térmicas y ropa seca para niños a los 57 inmigrantes que se encuentran en Isla el Congreso de Soberanía Española para poder pasar la noche después de que el temporal haya impedido que fueran rescatados por salvamento marítimo para su evacuación a Melilla. La ciudad autónoma está en alerta amarilla por fenómenos costeros adversos con olas previstas de hasta tres metros de altura. Según ha informado a Europa Press un portavoz de la delegación del gobierno, pasadas las 20,00 horas los seis militares del destacamento Chafarinas han logrado acceder a la isla el Congreso por su cara interior, llevando los víveres, ropas y mantas a una isla situada a 1,9 millas de la costa marroquí y a 27 de la de Melilla. La citada fuente ha indicado que, a falta de una confirmación definitiva, las personas que se encuentran en dicho archipiélago, que forma parte de las Islas Chafarinas, suman un total de 57, de los cuales 47 son sus saarianos, 3 niños y 44 mujeres, de las cuales 2 están embarazadas y en aparente buen estado, y 10 del sudeste asiático, 7 hombres y 3 mujeres. En cambio, Elena Maleno, de la ONG Caminando Frontera, ha dado otras cifras al aseverar que, han llegado 74 mujeres y 7 niños a las Islas Chafarinas. Al menos tres embarazadas y una dice estar a término de la gestación, ha detallado. Asimismo, la activista de derechos humanos ha lamentado que los víveres y la ropa de abrigo hayan sido llevados 13 horas después de su llegada y que vayan a pasar la noche en la isla ante la falta de medios para su traslado. El portavoz de la delegación ha asegurado que, todos se encuentran bien, y ha anunciado que a primera hora del martes, se pretende comenzar el traslado de los inmigrantes a la isla Isabel II, también perteneciente a las Chafarinas, para finalmente ser evacuados a Melilla.